Maltratemos elefantes, por favor. Es la única forma en la que pueda recuperar la cordura que perdí por las botellas. Y te digo más. ¡Uy! Mierda. Surfe. Surfea en el tronco. ¿No surfeas? Vale. Sur... ¡Hola! No sé qué tengo que hacer. La misión me lo dirá. ¿Maltratar animales? Bajam puede rastrear en su monitor todas nuestras comunicaciones con esa red de satélite del elefante. Eso es grave. ¿Tienes un plan para desactivarla? ¿No lo tengo siempre? Bien. La especie es ilegal por una buena razón. Si tomas demasiada, te puede dar un ataque de rabia incontrolada. Manténla lejos de morir. O buscar botellas. ¡Oh, espera, espera! Ya sé. Pongo un poco de esencia en la comida del elefante, se la traga, se vuelve loco y... ¡Voilá! Las antenas quedan en pedazos. Una burda interpretación del plan, pero precisa. Lo difícil será recolectar la especie. Vas a tener que escalar de verdad, porque solo crece en zonas altas de la jungla. Necesito varias, claro. ¿Seis? Bueno, vamos, para allá. Ups. Para allá no. Para allá. Y te digo más surfeando. ¡Wow! Nunca me encontrarán. Soy silencioso. Subamos a coger flores. Vamos a hacer la super entretenida misión de recoger flores. Slay, vámonos a la jungla. A detener a un superterrorista internacional. Pero antes hay que coger flores. Son grandísimas. Con esto va a dar pa' un elefante entero seguro. Y si vamos surfeando, imagino que estarán por estas zonas elevadas. De hecho, me parece que me ponían puntos de guía. ¿Está ahí? Ok. Ahora lo sé. Buen trabajo, Slay. Camino contrario. ¿Qué hacéis tirando piedra? Por favor, le vais a dar a alguien. Y todavía no sé para qué sirve el muñeco ese. La especie de insecto gigante ese que hay ahí en el suelo. Pero tiene que ser para alguna misión, porque si no, no lo entiendo. A ver si lo adivino. La forma va a ser yendo por la mágica torre que siempre hemos tenido que ir, ¿eh? Pues caeré y surfearé. Buenas. Creo que era para allá, me tenía que ir, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Creo que es el tronco que no servía para nada. Servía para tener un objeto de la historia. Dos. Ni repajolera idea. Ahí están. Ah, ¿me los muestra todos? Pensaba que me los mostraba por orden. Espero que no haya ninguno por la catarata. Volvamos. Lo bueno es que ahora no hay duda de cómo llegar a estos sitios. O sea, me sé el mapa enterito. Aunque ser capaz de perderme no sería la primera vez, ni la última. Como por ejemplo ahora. Base, cosa, otra cosa. Lo cual hace que me falte una cosa. Falta una flor. ¿Qué hago si no hay flores suficientes? Improvisemos. Creo que este definitivamente no era el camino. Uno está en el árbol mágico que estaba por la subida. Vale, ya sé dónde está. Vamos para allá, pero surfeando. ¡Wiii! No se puede hacer de otra forma. Es uno de los mejores poderes del mundo. Mejor que el de esquivar incluso, probablemente. No sé si mejor, pero más útil seguro. Porque podemos surfear. Que ya me dirás tú pa' qué. Confirmando objetivo. Ahí estamos. De hecho, haciendo esta prueba, hubiera recorrido casi todos los sitios donde estaban la mayoría de las botellas. Te lo puedes creer. Cuidado, Sly. Vale. El ansia te puede. Cuatro de seis. Y todavía queda una más. Pero una más no son dos más. ¿Qué? ¿Desde cuándo está eso? Está totalmente detrás de la catarata. Que sí. Me cago en la Renfe. Eso está encima de un árbol. Que no estoy seguro cómo llegaré. Tenía que haberme ido detrás de la cascada. Algo me lo decía. Eso no se llega desde aquí, ¿a qué no? ¿Cómo subo a ese árbol? Un momento. De hecho, en ese árbol no he estado subido un montón de veces. ¿Cómo he subido yo a este árbol normalmente? Hay una seta. Vale. Ya está. Solucionado. No pasa nada. Podemos surfear. No habéis visto nada. Solo vuestro amigo surfista. Y ahora la cascada. Como sabía que tenía que haber algo, maldita sea. Porque siempre tiene que haber algo detrás de las cascadas. Si no está mal hecho. Es como no poner nada encima en el punto más elevado del mapa. Tienes que poner algo como premio. Maldita sea. Y detrás de las cascadas siempre. Y surfear en la tierra. También. Pero... Vamos. Uy. ¿Dónde hay? ¿Verdad? Es que no se ve. Es azul sobre azul. Espero que vayamos bien. Ataque surfista. Ojalá hubiera alguna cosa para poder caminar sobre el estúpido agua. Y es por el otro lado. Surf invertido. Surf para arriba. No funciona. ¿Acá? El poder de Cristo te obliga a que dejes de llamar enemigos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ups. Estoy confuso. ¿No es esta cascada? Mira, tira el agua. Dice que está en sitios elevados. Joder. ¿Hay alguna forma de subir a la parte de arriba de la cascada y no me he dado cuenta? Vale, esperad. Esto va a ser peor de lo que pensaba. Pero es que no me ayuda mucho el visor de objetivos. Subamos más alto. Surf inquietante. Esto va a ser malo. No, respira de fuego al tío de arriba si puedes, que me está buscando. ¿Está en ese árbol? Eso no estaba en ese árbol. Joder. Parecía que estaba detrás de la cascada. Ni siquiera delante, detrás. Por lo poco que se veía el icono. Solo espero poder subir ahí de alguna forma. No podía ser de otra manera. Ouch. La torre. Que lleva a todos los sitios. Efectivamente también llevaba hasta aquí. Todo por la confusión del puntito de las narices. Lo que pasa es que hay que seguir el camino largo, pero definitivamente es por aquí. Me engañó el juego. Me las... Hey. Quita. No toques. Es que justo ahí frente a la cascada entonces no se ve el azul desde lejos. Maravilloso. Pues ahora tengo... Lleva todas las plantas de especia que has recogido a la cesta de comida de los elefantes. Pero primero tendrás que recolectar zanahorias y nueces y hacer una rica ensalada. Porque si no no se lo va a comer el elefante. Porque son muy particulares con su comida. O también puede que haga... Uh. ¿Quieres darme los cuartos si insistes? Gracias. Hola elefante, no estoy haciendo nada malo con tu cosa de comer. Vale, ahí el racimo. No lo piquen ni nada. No vaya a ser que... Ha matado al tío ese desplazándolo lateralmente de forma inquietante. Le robe el dinero, ya no me importa. Me da lo mismo si vive o muere. Y aún podemos hacer más misiones. Como por ejemplo... ¿Solo hay una para Barney? Estaba razonablemente seguro que había dos para Slides que está detrás mío, vale. ¿Y cómo llego para allá arriba? Pues esta vez no hay que ir por el mismo lado de siempre. Hay que ir por el otro lado de siempre. Este. Vamos a subir normal. En lugar de hacer parkour que es evidente que no me sale. Y otra misión de Slides. Cuidado. Oye tú, eres el guardia encargado del bicho este. ¿Me puedes explicar para qué sirve? Porque no lo entiendo. De hecho, mira, voy a entrar en la misión y vas a desaparecer. Sly, el insecto de esa piscina es un escorpión acuático indio. Si consigues llevarlo a la oficina de Rahán, sus alas transmitirán las ondas sonoras a una frecuencia que puedo captar en mi monitor. A ver si lo he entendido. Vamos a intervenir la oficina de Rahán con un bicho. Estoy de acuerdo, es un plan elegante. Ahora presta atención. El insecto solo puede vivir en aguas estancadas. Si está demasiado tiempo fuera del agua, su comportamiento podría atraer la atención de los guardias. Parece que hay algunas piscinas de camino a la oficina de Rahán. Un bañito de vez en cuando mantendrá tranquilo a nuestro amiguito. ¿Qué mamarrachada es esta? Vamos a meter a un bicho en las oficinas de Rahán. ¿Para qué? Porque el aleteo de sus alas lo puede localizar con el sonar o algo así. ¿Para qué? ¿Para localizar la oficina de Rahán? Si para saber dónde está voy a tener que entrar en primer lugar. ¿Y es un bicho micrófano? No sé qué quieres que te diga, pero te podrías haber inventado literalmente cualquier otra cosa. Y hubiera sido más creíble. Cualquiera, cualquiera. ¡Hala bicho, monta! Además esto no es un escorpión ni de coña, es una cucaracha que decía. Hay que buscar piscinas y no me las marcan en el mapa. ¡Sí bicho, te jodes! No sé, creo que da la alerta. Pues ¿sabes qué? Te aguantas bicho, porque ahora que me he encontrado piscinas en todo momento a casco porro ya no me acuerdo dónde están. Así que te aguantas. ¡Da la alerta a todo lo que quieras! Sí, me da igual. Aunque bueno, métete ahí un momento. K, no jodas. La culpa ha sido de K, estoy seguro. ¡Uy, no tengo poder de maldiciones! ¡Fuego, amigo! Tendremos que utilizar... Vale, no. ¡Bicho, vámonos! ¡Uy, casi! ¡Hemos matado al bicho! ¡Bien! Cambiar el cuadro tiene más sentido. Aunque no tiene sentido de confundar un cuadro nuestro con el suyo. Pero tiene el micrófono detrás pegado, pero que tenemos un bicho micrófono, pero que esto no es normal. Soy el único que le parece un poco raro nada más. Un bicho micrófono que sirve también para dar la alerta si se enfada y no le metemos en agua. ¿Sabes qué? Voy a ir por las lianas. A ver a quién das la alerta ahora. Mangurrián. ¿Eh? Llama a todo lo que quieras. De hecho, mirad, vamos a llevarlo a nuestra base, que es lo peor que puede pasar. Que nos encuentren y nos desmonten toda la operación esta, que le follen. ¡Ve a buscarme! ¿Dónde está? ¿Dónde estará el bicho? Joder, bicho, déjame agarrarme. La culpa es del bicho, no calcule su peso. No sé a dónde estoy yendo. Ah, para allá. Pues si no voy a tocar el suelo prácticamente, que llame toda la atención que quiera. Pero de todas formas, el ruido que hace el bicho tampoco es normal. Es como una sirena de policía. Es ridículo. ¡Uh! Sé que me oyen desde ahí. ¡Oh, mierda! Siempre hay un cabrón, literalmente. Un macho cabrío. ¡Ups! ¡Ajá! ¡Hola! No tires láseres. Que no estamos en la época. No se han inventado todavía. Estás saliendo del personaje muchísimo. Tienes que interpretar como que eres un tío de estos medieval, no medieval, árabe. De estos también medieval, realmente. ¿Esto cuenta como agua estancada? Estúpido bicho. Más pijo que... Eso es un guardia. Un guardia es malo. Pero ya sé cómo voy a llegar. Ya sé cómo voy a llegar a mi objetivo. No sé cómo ha podido caer duda en ningún momento. La torre de siempre. Lo que pasa es que está un poco infesta. De gente. Tengo un plan. ¡Surf con bicho! Eso no se lo esperaban. Les he desmontado toda la defensa. No esperaban un surfista con bicho. De hecho, no esperaban que surfearan el bicho. Pero si fuera por mí lo haría. No tiréis cosas que me pudierais dar. Oye, estáos quietecitos. Que tengo que subir a la torre. Madre mía, pues siguen tirando piedras. Esto... Camino, 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 camino. Creo que era este. No lo es, eh. No lo es. Es el otro camino que sale desde la misma liana. Siempre me atrapan en la misma. Tampoco lo es. ¿A la tercera lado de la vencida? La torre esta todavía me supera. No, ¿cómo? Había un camino que llegaba a... Super a tomar por culo de lejos. Que no era ese. A lo mejor sí era ese. No, no puede ser. Tiene que haber un camino. No lo entiendo. ¿Será el camino largo entonces? Mira, sé que por el camino largo puedo llegar. Pero juraría que había uno más corto. Pero... Más de cuatro lianas en una torre con cuatro... ¡Uh, hola! Oye, oye, oye. Mueve el brazo, por lo menos si vas a tirar... Será desgraciado. Si vas a tirar espadas. Tal vez debería hacer lo que me dicen. Pero me niego. Pero a la vez debería hacerlo. Realmente. De hecho, es el sitio donde empiezo. Está super especial para ir hasta la torre. Y recorrer el camino rápido. Que le follen, bicho. Son tus normas, no las mías. Te aguantas. Un poco de... De agua nunca mató a nadie. Si prefieres el whisky, te fastidias. Joder, bicho. Ya me la has liado. Que arriba hay guardias. No te has dado cuenta. Puedo utilizar lo de... Enfadar al personal. Y tal vez me hubiera salvado la vida antes. Pero bueno. Sigo diciendo. Podría ir por el camino normal. Pero decido no hacerlo. Por voluntad propia. Y porque no sé realmente cuál es el camino normal. Prefiero ir por el camino extraño y misterioso. ¿Y por qué no hay nadie aquí arriba ahora? Ahí sin embargo sí. Así que vamos a maldecirle. Y en tú. Cien padres. ¿Ha rebotado como hice yo? ¿Qué cosas? Han cambiado las tornas. Ahora yo soy mister fantástico. Y tú. El tío que rebota. Porque sí. Por aquí definitivamente tenemos que llegar. ¿No? Sí. Sí. Es totalmente para allá. Vale. Buen trabajo, bicho. Podría hacer la rama un poquito más. Cansinardo. ¿Dónde está el objetivo? El objetivo ha desaparecido. Objetivo. Hola. Cállate ya, bicho. Madre mía. No te cansas. No sé qué sistema respiratorio utilizarás. Pero tiene pulmones. O lo que quiera ser que tenga. ¿Ya? ¿Ya estás a gusto? De verdad. Joder. Qué gente. Hay que tratar nada más que con amateurs. Es que no puede ser. No hay profesionalidad. Y ahora el bicho se callará. ¿Te vas a callar, bicho? Joder, K. Quita de medio. Que me he encontrado un nuevo amigo invertebrado. No me cago en tu padre. Vale, retiro lo dicho. K, te prefiero a ti. Este es más cansino todavía. Pensabas que no había nadie, pero... ¿Ves descubrirlo? No echas de menos a la gente hasta que la pierdes. Ya. Báñate. Excelente. Ya he localizado las vibraciones de las alas del bicho. Soy un genio. Esto no es ni pseudociencia. Esto es magia. Ya literalmente. No tiene nada sentido. Y además vamos a... Uh, hola, enfermera. Vamos a creernos de que el tío este va a entrar en su habitación. Va a ver un bicho y va a decir, ah, pues vale. Anda ahí. Pero antes. El momento de la verdad. Solo hay una cosa que me puede... Joder, K, no. Me he deshecho del bicho que te den a ti también. Solo hay una cosa que me puede arreglar el día este. Con tantas botas y tantas cosas. Vamos. Esta es la buena. Uno, dos, tres. Menos mal que se me da bien el sánscrito. Si no, habría sido imposible dar con este último código. Intenta 386. Vaya mierda de código. Odio este juego. Creo que ya es oficial. No me dan uno, dos, tres. Ataque de tensi... Tienes el movimiento de ataque de tensión. Tienes el movimiento de ataque de tensión. Gracias por decirme lo que hace. Ya me las apaño yo. Ataque de tensión. Pulsa el botón que sea para asignar el joder. Me gustaría seguir haciendo surf. Ups. El ataque de locura me lo tengo que dar. Esquivar. ¿Quién quiere esquivar? Ataque de tensión electrifica tu bastón. Espeluznante. Prefiero hacer que se ataquen entre ellos. No te voy a mentir. Tal vez para el jefe me valga. Pero que le den. Prefiero esquivar. Que no lo hago nunca. Que le den. ¿Todos ahí por la puerta como la gente normal? ¡Ea! Esto ha sido súper útil. Yo solo digo que como sigan haciendo juegos, hay un límite de códigos de tres cifras que pueden meter. Eventualmente alguno tiene que ser uno, dos, tres. Y a este ritmo tienen que estar a punto de agotarlos todos. Porque vamos, tienen literalmente mil opciones. Y ya está. Y no, creo que el cero no es una opción. No, sí debe serlo. No, creo que no lo era. Son menos de mil. Pues eso, tienen que haber terminado con los códigos prácticamente ya. Así que eventualmente alguno sea uno, dos, tres. Es cuestión de tiempo. Estamos eliminando. Prueba y error. Pero... Nos toca a Barney. Y creo que puedo comprar algún poder para ti. Y no, no he cogido ninguna cosa nueva, ¿verdad? Tal vez debería robar más a la gente. Pero puedo surfear. Y Barney no puede decir lo mismo. Él no puede surfear. Pero mira, puedo hacer así. ¡Uh! Inquieta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Esto no te lo esperabas hoy. ¿Te has quedado picoet? Pues te jodes. Y yo me voy. ¡Barnie! Ah, espérame. ¡Uy! ¡Barnie! He sido súper sigiloso y nadie sabe nuestro sitio secreto, sin duda. Venga, saca a pasear las patejas que tantas ganas tenías antes. Ataque patejas. ¡Patejas! ¿A dónde tenías que ir? Vaya, maravilloso. ¡Patejas! ¿Cómo subo a las cosas con Barney? Que tiene patejas. Con las setas solamente, pero... Pero patejas. ¡Corre, Barney! Eh... Un momento. Antes de nada. ¡Payun! ¿Cómo se atacaba con esto? ¡Payun! 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 Al tío le da igual. Ah, eventualmente. Por cansinos. Por cansinos. ¡Hala! ¡Huida, patejas! ¡Uh! Seta. ¡Corre como el viento! Y te van a perseguir, así que pon eso ahí detrás. Sigo... Sé que hay un camino fácil para llegar hasta ahí arriba, pero no sé cuál es. Y siempre intento venir de la misma forma. Y nunca es la forma de venir. Pero es que he quedado una vuelta del copón. Creo que he tardado menos por la derecha. ¡Ataque, patejas! Ha oído cosas, pero no sabe lo que es. Porque es el poder de las patejas. Apenas hacen ruido. Porque son pequeñicas. Por aquí no puedo subir ahora. Oye, no tires piedras. De verdad. Es de mala educación ya. Ah, por aquí no puedo subir porque no se oye. Slay. Por el camino de las personas normales. ¡Habrá un paso, explorador, patejas! ¡Cuidado! Que voy. Y espero que fuera por aquí. Pero qué vuelta hay que dar. Buenos días, tengo patejas. Mierda. Eso es racismo. ¿Sabes qué? No lo aprecio. ¡Uh, es verdad! Pues hacen pequeñecer a la gente. Tamaño normal. Chúpate esa. ¡Ja, ja, ja! El poder de las patejas. Estoy en casa. No podéis tocarme. ¡Casa! Como esperaba, Rahan está haciendo su ronda de supervisión diaria. Mis fuentes dicen que siempre lleva tres documentos encima que, si se leen juntos, lo dicen todo sobre sus operaciones. Qué rabia que no lleves el trozo del corazón de Clockwork que vimos durante el reconocimiento. ¿Podrías acribillarlo a dardos aturdidores si nos iríamos a casa? Por desgracia, mis dardos no son tan potentes como para afectar a Rahan. Pero para el gordo ese grande sí. ¿Y cómo vas a conseguir esos documentos? A Rahan le vuelven loco las sandías indias. Estas son tan soporíferas que, si se come una entera, le entrará sueño sin ninguna duda. Cuando esté dormido, podré quitarle los documentos. ¡Eso es genial! ¿Pero cómo piensas atraerlo hacia las sandías? He equipado mis dardos aturdidores con capacidad sónica. Los extraños sonidos que emiten bastarán para conseguir llevar al curioso Rahan de un lugar a otro. ¿Qué llevas? ¿Dardos con bichos? ¡Uh! ¡Mira, bichos, alarma! ¡Alarma, bichos! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! No entiendo este mapa. Es todo muy extraño. ¡Ataque sandía! ¡Mira la sandía! ¡Cometela! ¡Tú no! ¡Solo Rahan! ¡Tú fuera! O sea que tenía dardos bichos. Podéis haber tirado un dardo de esos a la ventana, que creo que es esa. De donde Rahan iba a tomar por culo. Coge unos documentos sin que se despierte. Tranquilo, mis patejas. Es que he atraído al otro guardia también, yo también. Guardia. Puedes irte un poco a la mierda, si te parece bien. Gracias. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. ¡Joy! Documento de la operación ilegal. Espero haberle sustituido. ¡No! ¡Patejas, salvarme! ¡Uh! Ahora tengo que ir para... ¡Ah! Es otra sandía. Tengo que hacerlo tres veces. Vale. Entendido. Es prácticamente el combate del jefe que no tuvimos en la otra partida. Son tres rondas, como está mandado por ley. ¿Y cómo atraigo a Rahan para allá? ¿Dónde está Rahan? ¡Oye, Rahan! Me equivocaré, botón, todas las veces. Tírate al agua. No cuela. ¡Para allá! ¡Esto es absurdo! De alguna forma me estoy tirando bichos que hacen ruido a mí mismo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? A ver, a ver. Tengo a todo el personal. Pero estaba chocando contra la pared porque sí esto. ¡Vamos, Rahan! ¡Busca! ¡Chico, ya casi estás! No me toques los huevos si estás ahí delante. No. Bueno, me ha valido. Le estamos poniendo literalmente un rastro de caramelos al malo que tenemos que eliminar. Dos sandías. No, tres... Ah, no. Perdón. Que se tiene que dormir tres veces. Estas siestas no son siestas ni son nada. Tienes que aprender a echarte siestas de verdad con hamaca y con... pijama y orinal. Estas son... Siestas de Chichinabo, te voy a decir, también. No, puedes descansar así, nada más que cinco segundos de dormir. Podemos haberle... Si fuéramos listos, le hubiéramos sustituido nuestros documentos por otros documentos. Para que no se enterara hasta el final de que le habíamos robado. No que de repente... Uy, tengo los bolsillos muy ligeros hoy. ¿Habré dejado los documentos en casa? No, para que no sospeche siquiera. Pero no. Uh, hola, Rajan. Yo no te he robado. No escuches a esas malas gentes llevar una sandía en la mano. Ah, no, es que la ropa es verde. Una víbora en la hierba. Qué frase más rara para detectarme. Decirme que empiezo desde la segunda. Y no desde la... Desde el principio. Desde haber cogido la segunda ya digo, menos mal. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la sandía? ¿Dónde... Uh, está ahí. Vale. Reinicia en mi posición de Rajan, pero no pasa nada. ¿Rajan? Busca. ¿Suficientemente cerca? No, ¿eh? No, 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 no has oído nada aquí. Aquí no hay nadie. Está ahí. O puede que haya sido el elefante. O no se me te esté llevando, honestamente. ¿Qué camino hay que seguir para llegar hasta ahí? No me queda súper lo más claro del mundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Rajan, creo que tenemos que dar la vuelta en 80 días. Si estás por la labor... Si estás por la labor... Yo estoy contigo. Ups. Cuidado. Pero muévete, por Dios. Rajan, perdona otra vez, pero es que está esto complicado. Ah, tienes que ir por abajo. Es mucho más de lo que pensaba nada, Rajan. Si... Cosas mías. Que me había desorientado un poquitín. Pensaba que iba a quedar un montón de vueltas, pero no hace falta dar tanta vuelta. Vamos a ponernos un sitio elevado. Rajan, no desesperes. Tengo sandías. Sandías para... Joder, Rajan. Rajan, ¿estás cerca para oír eso? No, eh. Sí, sí. Rajan. Busca. ¿Puedes saltar? Podría haber seguido un camino más directo. Mira el puente. ¿Podrías hacer eso desde el principio? Era más fácil. No te comas a la cabra. Que sabemos que eres carnívoro y todo eso. De hecho, no sé cómo es posible que hayas aceptado ser tu secuaz. Siendo una cabra. Incluso depredador natural. Hola, elefante. Qué bueno verte por aquí. ¿Sabéis qué? Ataque dormir. Con ruido. Mierda. La cabra se ha ido, la cabra no se ha ido. Pero no pasa nada. Eso te ha dado. Ahora. Un cuadrado, fíjate, que no es la mirilla mejor del mundo. Ven con papá. Documentos de la operación ilegal. Y ahora... ¿Qué? ¿Y los documentos? ¡Me los han robado! Aquí están todos los documentos. Buen trabajo de campo, Bentley. Le estás cogiendo el tranquillo. Me han robado los documentos. ¿Quién ha podido ser? ¿Ha podido ser esta tortuga que tengo delante de mis narices? No. Imposible. Me voy. Vale. Adiós, Rahan. Tengo malas noticias. Rahan se ha escondido en el templo. Interrogación. Supongo que se habrá asustado al ver cómo destruíamos su red de satélites e invadíamos su espacio personal para conseguir los documentos. Para obtener su parte del corazón de Clockware, debemos hacer que salga fuera. Dado el mal humor de Rahan, yo recomendaría enfadarle. En primer lugar, destruiremos su centro de operaciones, el moledor de la especia. Un molino, vale. Luego demoleremos la presa situada encima del templo para hacerle salir. Eso es pasarse. Si no funciona, he conseguido sustituir uno de los rubíes de la fachada del templo por explosivos, que, en caso necesario, podemos usar para inundar toda la gruta del templo. Eso ya es el cabrón. Si no me equivoco en el perfil psicológico, Rahan recogerá la otra parte del corazón de Clockware antes de huir. Y la traerá hacia nosotros. En otras palabras, no tengo ni idea de cuál es el plan. Pero vamos a inundarle el castillo. Vamos a joderle el molino, que probablemente lo utilice para moler pan. Para moler trigo y darle de comer a sus tropas. Tenemos que pedir más barriles para transportar la especie a Norteamérica. Los cojones, tiene esa calidad de sonido el bicho. Me ha sacado de la inmersión del juego totalmente. Así que, nada más que por eso, voy a cortar aquí ya. Sé que es un poco... Pero es que le vamos a inundar el castillo. O sea, eso ya es... Que además, no solamente eso, pero que va a bajar el precio de la propiedad muchísimo. Que ni siquiera va a valer... A lo mejor como estafa de seguros le puede valer después para salir del paso. Pero la casa la hemos jodido, jodido. O sea, que mucho beneficio no se va a llevar. Porque tendrá que repararla y eso, o irse a vivir al monte como un monje a partir de entonces. Pero... O sea, la vamos a joder vivo, vivo. Pero el caso es que... Voy a cortar aquí ya. Se ha hecho bastante tarde. Y lo de las botellas ha llevado mucho más tiempo del que pensaba. También lo he dividido en dos partes, en dos veces. Pero ha sido más largo de lo que esperaba. Digo, en la partida anterior no fue tan malo. Pero guau, en esta la L ya me he caído cinco veces por el mismo sitio. Lo cual también ayuda. Pero... Las botellas... Es que además me hunden, me matan. Me dejan chafado. Ya no me puedo levantar después de eso. Estoy moralmente... Derrotado. Ya voy a tener que ir al psicólogo, no más que por eso. Porque las botellas... Voy a... Ya digo, voy a ver botellas a estas alturas en mis pesadillas. Me voy a levantar con sudores fríos por la mañana. ¿Botellas? ¿Dónde? Porque es ridículo. Y ni siquiera tienen la decencia de que la contraseña sea 1, 2, 3. Si es que esto es un sin Dios. Y el bicho de los cojones gritón no ayuda. Pero es que el mapa este ha sido un poco cansado. Y las botellas... Las odio con toda mi alma. Es que no tienen perdón de Dios. Así que... Lo dejamos para la semana que viene. Porque... Es que moralmente no puedo. Demasiadas botellas. Me persiguen en mis pesadillas. Y... Creo que no voy a poder recuperar de este golpe. Literalmente. A lo mejor me voy a tener que ir a las montañas, ya digo, a meditar. Como un monje. Solitario. Y ya está. Y no volver a hablar nunca más en la vida. Hacer un voto de silencio. Y tener que comunicarme nada más... Que por señas. Hechas con los pies. Porque con las manos tampoco voy a poder. Así que nada más. En la IK2. Comic Sans. Traumatizando a la gente desde mil... Novecientos... Dos mil... Cuando saliera. Así que eso. Nos vemos otro día. La semana que viene seguramente. Adiós.